Mis amigos tengan ustedes un muy cordial saludo. En este vídeo vamos a hablar de un género que es muy hermoso y entre otras cosas de este género es la orquídea con el mayor precio o valor en el mundo. Se trata del género Fafiopedilum, también conocidos comúnmente con el nombre de zapaticos. Este el género Fafiopedilum específicamente es originario del continente asiático, en lo que es el continente americano no tenemos ni una sola especie de este género. Tenemos otras muy similares como pragmipedium, selenipedium, mejipedium y otras que no recuerdo en este momento los nombres. El género cuenta con aproximadamente 60 especies, todas originarias del sudeste asiático y algunas islas. Estas dos plantas son especie, se trata del Fafiopedilum Insigne Sanderae. Al principio del vídeo pudieron apreciar fotos de otras especies e híbridos que son parte de mi colección, pero que en este momento no están florecidas. Son una especie muy bella que no es muy problemática para cultivar, de hecho, eso es lo que vamos a tratar en parte de este vídeo. Prácticamente todas las especies de este género son rupícolas, es decir, viven sobre la tierra. No entierran mucho sus raíces y les gustan mucho los terrenos que sean carcáreos, es decir, con un alto contenido de calcio y con mucha humedad ambiente. No les gusta tampoco estar expuestas al sol directo todo el tiempo. Las plantas que son partes de esta mi colección, algunas las tengo desde muy pequeñas. De hecho, este es un pequeño mostrario de cómo empezaron o cómo han empezado muchas, de las que hoy día ya están para repotear o cambiar de maceta. Acá vamos viendo, esta es una secuencia desde la más pequeña hasta la más grande y aprovechando eso es que vamos a proceder precisamente a utilizar una de estas plantas que ya sus hojas están muy largas, la maceta es muy bajita y las hojas se están arrastrando, es decir, muy caídas y no quiero que se degenere mi planta porque son plantas que llevan mucho tiempo para llegar a este porte. Los Pafiopédilum no son plantas de crecimiento o desarrollo rápido. Para esta ocasión, para la siembra, vamos a utilizar esta que está pidiendo a gritos que la cambiemos de maceta porque sus hojas ya están totalmente arrastrando. La maceta que vamos a utilizar es una como ésta, es bien alta y las hojas no arrastran. Siempre las mantengo con estos platos donde hay agua acumulada porque ellas requieren mucha humedad, de hecho en la naturaleza uno las encuentra es incluso debajo de cascadas o de fuentes de agua, de escurrentía y de humedad muy abundante, pero prácticamente pegadas o con sus raíces sobre las piedras, pero una piedra que es especial, es decir, una piedra caliza. En eso sí es algo que el cultivo es igual tanto en las especies europeas o asiáticas como en las especies latinoamericanas o americanas en general. Este es, a grandes rasgos, el tipo de sustrato que empleo para el cultivo de estas plantas. Ya en un momento vamos a prepararlo en vivo y en directo y vamos a proceder a hacer la práctica trasplantando la planta que ya les mostré, que tiene sus hojas que prácticamente que están rozando el piso, cosa que no es bueno para la presentación y salud de la planta. Esta es nuestra pequeña modelo, como pueden ver ya tiene sus hojas extremadamente largas y la matera o maceta le queda muy pequeña por lo que ella vive arrastrando sus hojas, por esta razón voy a ubicarla en esta maceta que es mucho más alta y más espaciosa, lo que va a permitir que la planta se desarrolle mucho mejor porque sus raíces no van a estar tan confinadas en este espacio tan pequeño. Procedemos a quitarle todo el sustrato que tenía y vamos a revisar sus raíces, las cuales pues algunas pueden estar ya para cortar, pero la mayoría están en perfectas condiciones. Esto lo vamos a verificar ahorita que le agreguemos agua, que le demos una buena lavada a sus raíces con un chorro relativamente a presión. Ya la he lavado y pues prácticamente todas las raíces están en muy buen estado, por acá sin embargo creo que vi una que está como regular, vamos a proceder a removerla y prepararla para su nuevo sitio, su nuevo hábitat como es la nueva maceta o matera. En esta como ya habíamos hablado va a tener mucho más espacio para poder extender sus raíces y de paso al suministrarle una mayor cantidad de sustrato. Este puede prácticamente retener un poco más de humedad debido al volumen de este dentro de la matera y así mismo las hojas van a quedar mucho más altas y no se van a arrastrar, por lo que la planta va a quedar mucho mejor en esta nueva matera. Ya tengo todos los elementos que necesito prácticamente listos y procedemos a la resiembra de nuestro Papiopedilum. Este sustrato es válido para Pragmipedium, Selenipedium y Megipedium. Todas estas especies se pueden, prácticamente tienen el mismo método de cultivo y viven de la misma manera, de tal forma que podemos este mismo tipo de sustrato emplearlo para todos estos géneros. Todos los elementos sólidos a excepción de unas piedras que van en el fondo son de un máximo diámetro de medio centímetro. Esta es la maceta que voy a emplear. Coloco las piedras en el fondo como contrapeso para que no se voltee cuando la esta planta que vamos a cultivar hoy en ella no crezca y no se vaya a voltear fácilmente, que es un problema que muchas veces nos sucede que la planta crece y como la madastera o maceta no tiene peso en el fondo, sencillamente cualquier ventarrón, cualquier movimiento en falso y las voltea. Aquí estamos mezclando pinopátula, carbón vegetal, un poquitín de musgo, piedra mona o granito y algo de piedra caliza que se puede encontrar casi que en cualquier ferretería. Las plantas de este género, de todo este grupo, generalmente prefieren una fertilización foliar, no les gusta fertilizantes de liberación lenta, esto se debe a que las raíces tienen una especie de vellos o unas pilosidades que son muy finas, muy delgadas, no sé qué propósito tienen exactamente, pero me imagino que fuera de ayudar a fijar la planta al medio en que vive, sirve como transporte de nutrientes y al ser tan delgados pues pienso que se pueden por esa razón se dañan muy fácilmente y por esa razón no les gusta los fertilizantes de liberación lenta, por lo que es preferible siempre fertilizarlos con abonos o fertilizantes foliares. Pueden ver que nuestra matera o maceta quedó con un cojín o parte inferior de sustrato de más o menos 15 centímetros, es decir, es un espacio hacia el que pueden tranquilamente desplazarse las raíces a medida que la planta vaya creciendo, este sustrato es muy poroso por lo que no hay ningún riesgo de que se vaya a encharcar, cuando se descompone el sustrato generalmente se forma un lodo que se acumula alrededor de las raíces y es lo que termina finalmente pudriéndolas y así muriendo la planta. Ahora bien, este es mi método personal de cultivo, se lo estoy compartiendo a ustedes, si ustedes tienen otro método u otra forma eso es decisión de cada uno, sencillamente estoy compartiendo mis experiencias que entre otras cosas han sido buenas últimamente después de haber tenido muchos errores y fracasos a veces muy costosos en el cultivo de plantas de este género. Un elemento que también se puede agregar a este sustrato y que no es biodegradable por lo que va a durar muchos años, además de la piedra que le estamos agregando, que no se degrada es el poliestireno expandido, ese viene en una forma de unas bolitas muy pequeñas y no se degrada por lo que no permite que el sustrato se compacte o se formen esas masas que son las que finalmente destruyen las raíces cuando empiezan a retener humedades. Otro detalle es cuando se riegue, que se riegue abundantemente la planta de tal manera que prácticamente el sustrato se quede lavado. Bueno mis amigos hasta aquí estos pequeños consejos para que tengan éxito en el cultivo de este maravilloso género como es el papiopedilum. Y como punto final les cuento que la orquídea más costosa del mundo pertenece precisamente a este género. Tiene un valor comercial de $15,000 dólares. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del vídeo, no olvides suscribirse y activar la campanita para que estemos en continua comunicación cada vez que surja un nuevo tema. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.